Buenas a todos nuestros suscriptores de Saccharican Vlogs. Hoy les tengo una buena receta que vamos a enseñarles en el día de hoy. Hoy vamos a hacer un arroz con garbanzo y espero que les guste esta receta y recuerden que si son nuevos no olviden suscribirse, darle like y compartir el vídeo. Y si se me olvidaba activen la campanita también para que si reciba las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Vamos a enseñarles los ingredientes del día de hoy que vamos a utilizar. Miren primero aquí les voy a enseñar pues tengo una lata de garbanzo puede desodorado, no tiene que ser goya. Dos sazón con achote, sofrito hecho en casa. Aquí tengo pimientos rojos, pimientos amarillos y cilantro. ¿Ok? Se los vamos a empezar primero. Ya lo tengo ya precalentado. Estamos improvisando mi gente. Y vamos a echarle sofrito. Al aceite para que vaya sofriéndose. Sofrito. Vamos a echarle los pimientos. Pimienta es a gusto mi gente. Si no le gusta pues no le eche. Anyway ya viene sofrito ya también ya viene con estos ingredientes ya. Ok mi gente mirenle son un poco feo para que se vaya sofriéndose. Y lo voy a venir. Para que se vaya sofriendo todo esto junto ahí. Y como huele. Y que no se lo olvide mi gente. La vuelta también. Vamos. Vamos a echarle miren. Sazóncito con achote. Este ya huele rico mi gente. Este sofrito cuando le echas a freír. Ave María que rico. Me trae muchos recuerdos de mi niñez. Pas, pas, pas. Miren echamos los sofritos. Estos son con achote. Le damos una vueltita a esto. Le voy a bajar un poco el fuego porque está todo fuete como dicen allá. Ok. Esto es lo que le va a dar el colorcito y saborcito a la comida. Próximo paso. Don Gervanzo. No me están pagando todavía pero miren. Si es Goya tiene que ser bueno mi gente. Mirad ahora esto aquí miren. Asúmese por ahí. Le vamos a dar colorcito a esto. Le vamos a minar todo. Para que todo se vaya mezclando aquí todos los sabores. Y para darle sabor mi gente. Todo bonito. Mira. Con esto que no. Preparamos el día siempre con un poquito de adobo. Nos echamos y arrancamos con sabor el día. Este es sal mi gente. Esto ya tiene sal. Y pimienta. Esto le vas a echar a gusto. Para que vaya agarrando sabor. Y si le falta más al ratito. Un poquito más de sabor. Cuando ya le echemos el arroz y el agua. Lo vamos a probar. Como está de sabor. Y si le falta. Pues le echamos un poquito más. Ahora lo que hago yo. Dejo hace un ratito. Por lo menos unos tres minutos. Para que vaya agarrando más gustito los garbanzos. Y ahí lo tapo un ratito. Ok mi gente. Ya después de unos tres minutos. Que ya estamos sufriendo los garbanzos. Con todos los ingredientes. Próximo paso. Yo le echo el arroz. Esto mi gente. Yo lo hago sin medida. Este es. Lo que te vayas a comer nada más. Es como para los otros tres. Un poquito más. Porque somos arroceros mi gente. Ok. Vamos a agarrar un trapito ahí. Para que no se nos vayan a quemar. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. Ok mi gente. Le vamos a echar el agua. Todavía le va a faltar un poquito más. Pero. Aquí vamos a mezclar. Ahora. Y yo. A mí me gusta echarle cilantro. Ya para casi para lo último. Mi gente. Ya cuando le echo el agua. Para que no se queme el cilantro. Cuando está sufriendo. Mi güey. Esto. Le da saborcito también. Y le da colorcito. Miren que lindo. Este es mi gente. Miren. Le voy a echar un poco más de agua. Porque le falta un poco de agua. Y este es el punto que ahora pues. Uno va a saber si le falta sal o no le falta. ¿Verdad? Vamos a ver. No le doble sabor otra vez. Porque. Le falta un poco más de adobito. Vamos a ver. Vamos a verlo otra vez. Perfecto. 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 Bien. Ahora le voy a subir el fuego. A medio. A mitad más o menos. Para que empiece a calentar. Bueno. Después de unos 15 minutos. A fuego bajo. Miren mi gente. Esto. Ya yo creo que ya está. Miren ese arrocito. Que bonito quedó. Bonito suero. Así como me gusta. Miren mi gente. Facilito. ¿Ven? Miren que bonito quedó. Este arrocito. Y algo muy fácil. Y para cambiar la rutina. A veces comemos siempre lo mismo que arroz blanco. O arroz. Entomatado. Arroz con vegetales. Y todas esas cosas. Pues. Un arrocito con garbanzo. Lo probamos. A ver como quedó. ¿Verdad? Bueno mi gente. Vamos a ver como quedó. Estos arrocitos. Miren que cosa más bonita. Ok. Mi gente. Esto lo pueden acompañar así solo. Si no. No quieren carne. Un pollo frito. Una chuleta. Vistecito. Miren. Miren. Miren créanme. Que huele tan rico. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo así. Con el permiso de ustedes mi gente. Por favor. Tengo un cuidado. No se pueden quemar. Me quemé. Va a tener que ponerle un bloquear eso a la palabra que dije. Mi gente. Está sabroso. Bueno mi gente. Pues mira. Así que va quedando el plato ya. Mira. Lo acompañamos con una alita frita. Y no puede faltar mi gente. Esto es muy importante. Que es un poco de mayo quecho. Y le vamos a echarla ahí. Que se me está acabando. Que le damos duro el mayo quecho. Es que nosotros. Bueno. Con un poquito de mayo quecho. Miren para allá mi gente. Que ustedes creen de esto. Le damos a quemar. ¿O qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es así. Mira. Este pollito. Este le da. Mi gente. Sabroso. Y recuerden que si les gustaron las recetas. Comenten abajo en la cajita. Y recuerden que se les da like. Suscribirse de nuevo. Si les gusta el video. Compártanlo. Y activen la campanita. Para que así les lleguen las notificaciones. Cuando se va a un video de nuevo. Gracias mi gente. Cuídense. Cuídense.